Ay ay ay, esto si me llega hasta el alma Bonito Pino Tepa, yo soy coplero y le estoy cantando Porque nace en mi tierra la morenita que estoy amando Bonito Pino Tepa, yo soy coplero y le estoy cantando Porque nace en mi tierra la morenita que estoy amando Me gustan sus mujeres, por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando viva la cosa con Pino Tepa Yo seguiré cantando viva la cosa con Pino Tepa Ay, parece que ando en Morelos, Perro Blanco La tierra de mi padre Pasando Tlacamama una paloma dijo a mi oído Si vas a Pino Tepa verás que flechas tiró cupido Pasando Tlacamama una paloma dijo a mi oído Si vas a Pino Tepa verás que flechas tiró cupido Me gustan sus mujeres, por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando viva la cosa con Pino Tepa Yo seguiré cantando viva la cosa con Pino Tepa Zapatero bonito y negra Que ahorita nos vamos a Juan Lango Tu alma provinciana eres sultana de Costa Chica Con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita Con tu alma provinciana eres sultana de Costa Chica Con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando viva la cosa con Pino Tepa Yo seguiré cantando viva la cosa con Pino Tepa Soy el negro de la costa de Guerrero y de Oaxaca Soy el negro de la costa de Guerrero y de Oaxaca No me enseñen a matar porque sé cómo se mata Y en el agua hace el azar sin que se moje la riata Pero ándale chiquita que te quiero mamacita Ándale preciosa calle de color de rosa Ándale negra bonita que te quiero ver bailar Ándale negra bonita que te quiero ver bailar Esta linda chilenita que te voy a dedicar Pero cuida tu boquita no te la vaya a besar Ándale chiquita que te quiero mamacita Ándale preciosa calle de color de rosa En un frente muy estrecho tú me pusiste avanzada En un frente muy estrecho tú me pusiste avanzada Con el cuaring de tu pecho me tocase retirada Eso sí estuvo mal hecho Vuelveme a tocar llamada Pero ándale chiquita que te quiero mamacita Ándale preciosa calle de color de rosa Y pa' que veas que te quiero te voy a hacer un letrero Este corazón es tuyo y enciérralo en tu torrero Ponle trancas de caoba que esa madera es tuya Que este corazón ya alienta porque nos arregla un cura Cierto que he hecho mis habladas pero sostenerse ya Cierto que he hecho mis habladas pero sostenerse ya